Hoy martes 10 de septiembre en Portada TP, cumple 157 años la ciudad más joven de Cuba, nuevo hogar para niños sin amparo familiar y conocerá las principales noticias que comparte en internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes, les saluda Elaine Morales Ramos desde los estudios de Telepinar. Gracias por elegirnos. La occidental ciudad de Pinar del Río festeja hoy los 157 años del otorgamiento de ese título por real orden de Isabel II de España. Portadora de valores excepcionales, la citadina Villa ha resistido al paso del tiempo y a los embates de huracanes con el protagonismo de personas hospitalarias, nobles y laboriosas. Pero, ¿cuánto ha cambiado desde ese 10 de septiembre de 1867? El historiador de la URBE, Juan Carlos Rodríguez, nos ofrece su criterio gracias a la colaboración del colega José Carlos López Arteaga. Estamos reconociendo una ciudad plena de valores patrimoniales que está demandando de nosotros acciones más coherentes e integradoras para la preservación del patrimonio, aquel que ha sido dañado por los temporales, los ciclones y los que debemos incorporar en los proyectos de restauración con urgencia para no perder valores excepcionales como los que tiene la calle principal de la ciudad, la calle Martí. Tiempo para revisar el acontecer de la provincia en internet. En Telepinar, viceministro de Educación Superior constata preparativos para el inicio del curso en Universidad Pinareña. El periódico guerrillero, las jóvenes promesas del arte pinareño también regresaron a las aulas. Y en Radio Guamá, Exposición Vestigios, un relato en fotos de la ciudad. En la ciudad de Pinar del Río reabrió sus puertas un hogar para niños sin amparo familiar. Se trata del segundo con que cuenta la provincia para acoger en esta ocasión a infantes desde 0 a 6 años de edad. Alina López Ochoa con los pormenores. Unos siete niños reciben aquí la atención y el cuidado de sus educadoras. Reconstruir, retocar, pintar nuevos muebles y también nuevos equipos electrodomésticos para convertir este hogar en un sitio de ensueño. Todo logrado por la fuerza de la Unión, de organismos del Estado, organizaciones políticas, trabajadores no estatales y productores de tabaco de la provincia de Pinal del Río. Con una felicitación a todos los habitantes de esta ciudad que hoy está de cumpleaños, nos despedimos. Recuerde, más noticias en Telepinar a las 5 y 30 de la tarde.